Hola, soy Pame, soy agente de viajes, soy parte del equipo de Alas Viajes. Los agentes de viajes somos todólogos porque me preguntan hasta el clima. Hola, ¿qué tal? Yo soy Diego, también parte del equipo de Alas Viajes México, y un agente de viajes es muy creativo como un mago. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ángel, soy parte del grupo de Alas Viajes México, y soy tan interesado por los intereses del cliente, tanto que me involucro en su vida como un psicólogo para poder resolver todas las necesidades que puedan ellos tener. Hola, yo soy agente de viajes, yo soy Lidia, y un agente de viajes tiene mucha experiencia, más que el internet. Hola, yo soy Sergio Silva, de parte del equipo de Alas Viajes, y un agente de viajes es un buen vendedor, como un vendedor de seguros, vende todo. Y todos juntos somos... ¡Alas Viajes México! ¡Feliz Día de la Gente! ¿Finalizó?